Después vamos a hacer la sección de entrando a Whatsapp de viewers Que siento que es una sección que a mi me encanta y la recontra disfruto con todos ustedes Tenemos la versión 1 y la versión 2 Así que nada, si no la viste podes ir a verlas al canal de Youtube ya mismo Y nada, que quieres tío Así que nada gente, todos hablando de Youtube Ahora, el día de hoy, pongan hola Youtube si quieres aparecer en el canal de Youtube Totalmente gratis Y subo video todo lunes, miércoles y viernes O martes, jueves y sábados Depende de los horarios de mi editor y yo Pero tres veces por semana hay video en Youtube Los quiero un montón y seguimos con el motherfucking video Brother Arash Agarren así y desde su celular escanen Nada, el Whatsapp desde su celular Para que yo pueda entrar claramente siempre manteniendo el respeto Todo el respeto del mundo Uy, entraron A ver, entraron, listo Tenemos acá Somos un pibe creo Mafiu Ok, tené la foto de un perro Ya, me ponés en un punto bastante incogible Perdón Mafiu, si yo te amo con toda mi vida Pero tené una foto tuya, no seas hijo de puta Hacer una broma a mi madre Ok, me gusta, listo Ya me trae acá el plan, boludo Ok, mamá ¿Vos sos la mamá de Mafiu? Bueno, pará, le estoy haciendo policía en un tiro Pará, mamá Ahora, le voy a ponerle Hola mami ¿Cómo estás? ¿Estás un segundo? Dime, no te vas a quedar ahí Contestó, contestó Bueno ma, te quería decir que me di cuenta de algo Decime, escuchame Mafiu Mafiu, decime algún amigo tuyo Por favor Algún amigo tuyo Decime rápido un amigo tuyo A ver qué me pone acá Valentín, ok La otra vez, hablando con Valentín Me contó que a él le gustan los hombres Le gustan los hombres Lo dejamos ahí Me lo confesó y lo reacepté Lo voy a hacer flasher ¿Qué me manda la madre? ¿Qué me manda señora? Y bueno mi amor, son elecciones Sí ma, sí, ya sé Pero me preguntó Si quería que me dé un beso Para probar Y le dije que no Que no, primero Pero después Me convenció Ah no, tu mamá piensa que te está saliendo del clóset Y me gustó Te lo cuento a vos Porque no sé qué hacer No, no Va, creo Solo me gustó el beso Ay, qué tierna igual Vos tenés que ser feliz y libre Ay, mamá de Mafiu Te amo Sos chico todavía Gracias mami Por aceptarme Y ahora voy a mandarle una foto re turbia Uy, me confundí Era para los chicos Uy, me confundí Era para los chicos Mickey Mouse en tanga Gracias ma Te quiero mucho Estamos todos de acuerdo Que la amamos a la mamá de Mafiu Boludo Me dio mucha ternura Amo a tu mamá Uy, listo Entramos papi Joaco Vas Decime que Joaco Vas Divino Dásela al 10 Pedito fachero Mirá, mirá, mirá Te pide carrea Yo si puedo entrar a chamullar Si me lo permitís Joaco Siento que te puedo sacar adelante una Champions Pasame en header una guacha Shot Amigo Te saco la Champions adelante amigo Hacé lo que quieras menos El grupo de la Facu Un gato de mierda Vamos a entrar iniciando de esto Hola gente Voy a ser claro y conciso ¿Cómo se escribe conciso? No sé si conciso Así Este canal me parece una pija Todos viewers pija Siento que todo es al pedo Vení chupame el petiso Pinta Soy de Wilde Aguante la merca Aye Voy a mandar esto Voy a mandar esto Ok Listo gente Vamos con la próxima Esta es tu novia Ok Esta es tu novia Gorda Le voy a poner gorda Estoy rengoma Estoy rengoma Me vi documental de leones apareándose y me hicieron acordar a nosotros Mi leoncita Me pone hot hasta pensarlo Bueno mi amor Cuando quieras Eso Estás en pedo No no Eso te quería decir Necesito tu whatsapp a algún streamer Buta Gorda la vieja del que habla Ey Con mi vieja no Ojito eh Matemática Matemática Que onda Decidí algo No voy a hacer nada Ah no ahí no Iba a decir que no iba a hacer nada del trabajo y me iba a rascar la pija Al de la facu justamente no Ah ok 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 Perdón Me confundí de grupo Te caes me gusta Me gusta Decís Perdón perdón Le voy a poner Tino Te quiero decir algo Te siento pecareta Perdón Es la aposta Te siento medio en una Sin los pies Sobre la tierra Solo acordate De los que estamos Gil Pará En el TP12 Cuando hay que hacer Los mayores Hay que contar Tipo el saldo Que nos había quedado También Le voy a poner Claro El saldo Saldo Tute A ver la foto de Tute Uff que toro está Tute Que toro está Tute Que hace Tute Tute Sos un Nase Sos un pelotudo Fimosis Dios mío Que hago Comemos algo Mirchu Ancara Mirchu Que dice en chat El chat se descontrola Tute Si vos me haces la luz verde Yo para mi la conquistamos Si me da la luz verde Yo le mando mecha Confia Confia Te pongo Que haces Mirchu Escuchame Pará 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 Si vamos a hacer esto Vamos a hacerlo bien Poneme un poco en contexto Te vayos mate Como viene la cosa Son solo amigos Son algo Luz verde Pero pará Que onda Tipo Va mecha Va muy tranca Bueno le mando Nos juntamos a surfiar en verano igual Ok listo Que onda Mirchu Como estas Extraño Nuestras tardesitas de surf Taca La suelto A ver En un ratito me va a contestar Perfecto Porque tampoco somos A ver El Tute es un pibe fachero La mina no quiere quedar como Una loca de mierda A ver me contestará Mirchu Ay ganadese Ay ganadese Mirchu contento Mirchu contento Mirchu 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 A ver a ver Tira un linda gente Tira un linda Che tira un linda Estoy yendo a cenar Linda le tira un linda O vamos tranca Que dice en chat No 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 Ok 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 Vamos tranca Solo uno Ok 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 Estúpido mental Todo bien vos Si Que vas a comer Preguntale si pinta pete Tinta un petuzo Vos Que mandaba Lo re mandaba el muero El si vayos mate Boludo Le voy a poner Cuando hay reencuentro Es morocha si vayos mate O es morocha Es rubia Castaña O para decirle El morocha le gustan las minas En un tiro Cuando hay reencuentro Morocha en un tiro le tiro A ver en un tiro Como cae Cuando hay reencuentro Reencuentro Rubia Sin vueltas Corta Corta Sin vueltas Sin vueltas Puki Adentro del centro Diush Pero como la pelleo a hacer tetas Soy un zorete Soy un zorete Pero disfruto serlo Boludo Soy un zorete con orgullo Soy un zorete con amor Me encanta Me parece fascinante A ver me contestó Me contestó ¿Qué? Pará la quiero hacer flashear A ver esta que me contestó rápido La quiero hacer flashear La respiró Mirchu A ver ¿Qué vas a comer? ¿Cuándo hay reencuentro Rubia Sin vueltas? Posta no sé Mañana subo a la montaña Así que lo que sea Ah que directo Jaja No sé Cuando se dé supongo ¡La perro de adentro! A los que estaban Me re realé En un tiro ¿Pero la guacha? Después de atrepito Estos discos guardados Si quiero Que su hijo me copia Le tiro el peinado Que tengo problemas Con el abogado ¿Qué dices? ¿Le mando? Bueno me tengo que ir Rubia Suerte ahí en Barilo Cuando quiera Nos vemos Y la clase de surf De la doy a vos Después vemos como me pagas Chao La dejé acá Todos bien saben que soy el siguiente No soy futuro Soy presente Soy el tsunami El agua en la corriente No es que lo invento Se siente Va por los besos de mami en la frente Es por eso que salgo al frente ¿Quién va a decir que no lo intenté? Si solamente tengo 20 Año El agua en la frente Pero que no lo intentaría